Oregon State University nos visitó en los días recientes y estuvimos buscando espacios de colaboración entre ambas instituciones. Hemos hecho muchas cosas con ellos en el departamento y en otras unidades de la universidad, pero no han sido bajo un marco formal y lo que estamos buscando también aquí es firmar un convenio de cooperación ya formal entre las instituciones. El objetivo de nuestra visita es establecer relaciones con la Universidad Bio Bio, con la facultad individual y administradores, para que podamos construir esas relaciones para el beneficio de nuestros estudiantes, para intercambios, estudios en el exterior, investigación y demás. Y esperamos que eso suceda. Bueno, en el recorrido de ayer visitaron nuestras instalaciones, el Centro de Biomateriales y Nanotecnología, el laboratorio de bioprocesos del departamento y por las opiniones que ellos nos dejaron quedaron bastante impresionados con las capacidades que tiene la universidad en investigación en ciencia y tecnología de la madera.